Hola a todos, bienvenidos a Resident Evil 6 para principiantes. En esta ocasión les enseñaré cómo desbloquear a todos los personajes en el modo mercenario, junto con sus trajes alternativos. Leon estará disponible desde el comienzo. Para conseguir a Leon con traje pirata, debes finalizar un mapa en mercenarios con rango A o superior. El personaje de Chris Redfield también estará disponible desde el comienzo. Para conseguir su traje alternativo de Samurai, debes finalizar un mapa en mercenarios con rango A o superior con Chris. El personaje de Jake Muller también estará disponible desde el comienzo. Para conseguir su traje alternativo, debes finalizar un mapa en el modo mercenarios con rango A o superior con Jake. Para desbloquear a Elena, debes finalizar el mapa caos urbano en el modo mercenario con cualquier personaje y obtener un rango B o superior. Para desbloquear el traje de policía de Elena, debes finalizar un mapa en el modo mercenario con rango A o superior con Elena. Para desbloquear a Pierce, debes finalizar el mapa esqueleto metálico en el modo mercenarios con rango B o superior. Su traje alternativo se consigue finalizando un mapa en el modo mercenario con rango A o superior con Pierce. Cherry Birken se consigue finalizando el mapa en Rania de la Tierra, en el modo mercenarios, con cualquier personaje obteniendo un rango B o superior. Para conseguir el traje de colegial A de Cherry, debes finalizar un mapa en mercenarios y obtener un rango A o superior con Cherry. Para conseguir el personaje de Ada Wong, debes finalizar su modo campaña. El traje de Ada Wong con kimono se obtiene finalizando un mapa en mercenarios, obteniendo un rango A o superior con Ada. El agente ahora es un personaje disponible desde el comienzo. Para conseguir a Carla, debes desbloquear todos los personajes y todos sus trajes. Esos son todos los personajes. Te recomiendo que juegues en modo cooperativo online para obtener fácilmente los rangos CESA. De esta forma conseguirás a los personajes rápidamente. Bueno, eso ha sido todo. Si te ha gustado el video, no olvides darle un like y un comentario.